Convertirse en una empresa saludable es tener iniciativas y esas iniciativas hay que programarlas y hay que irlas incorporando poco a poco. Por ejemplo, las tradicionales salas de lactancia que era necesario poner a las compañías, nosotros las hemos sustituido por un espacio Zen, que es un espacio tranquilo en donde, por supuesto, puede cubrir la función de sala de lactancia, pero además la puede utilizar cualquier empleado o empleada que quiera estar un tiempo tranquilo, tranquila, sin que nadie le moleste. Hemos creado también el espacio Wellness, que está dirigido fundamentalmente a actividades de cuerpo y mente. Para mí es fundamental las actividades de Mindfulness y de Yoga. En un entorno cada vez más exigente, más cambiante, más estresante en muchas ocasiones, el poder contar tres veces por semana con ese espacio de dedicación, tranquilidad, para que cada uno lo dediquemos a nosotros mismos, eso es fantástico. Todo esto no tiene ningún sentido si no contáramos con la ayuda de nutricionistas y fisioterapeutas. Todas las reuniones internas de departamento que se hacen, se vigila que los menús sean lo suficientemente variados y equilibrados como para que no encontrarnos siempre con los típicos sándwiches que todo es lo mismo, sino que es si están verduras, que es si están frutas. Y eso no tiene precio respecto de cuál es la jornada con la que te encuentras después. Si realmente te importa el mundo de los recursos humanos, si realmente es ahí donde quieres desarrollar tu carrera y de verdad quieres estar en un entorno diferente a lo que hayas podido ver por ahí, es Manpower Group, porque es la única que realmente es una empresa saludable y que se lo cree. Y que se lo cree con iniciativas reales, con iniciativas diarias y que de verdad es donde la persona es el centro. La persona, tú como talento para nuestra compañía y los colaboradores como talento desde nuestra compañía para nuestros clientes. Así que no te lo pienses mucho más.